Hola Desafío Levantemos Chile, feliz cumpleaños, ya se cumplen 5 años de este hermoso proyecto en donde me siento partícipe, sé lo que han contribuido a los más necesitados de nuestro país así que ojalá que sigan por mucho tiempo más, felicidades y que lo pasen extraordinariamente bien, chau chau Gracias por ver el video